El calor, la pobreza y la litangia se han robado a... ...de triunfos y gloria, corazones... ...en el fútbol argentino, sofre gloria... ...la luz, siempre la luz... ...no te declare jamás vencido, aunque mil veces... ...de mi grande fe, ya desvilan los grandes campeones... ...como de Banfield Club, con devoción y amor... ...con azones sauvinegros, avanzan... ...como de Banfield Club, con devoción y amor... ...perdóate en tu emperada de gloria... ...si no... ...si no es posible... ...vamos... ...voy a triunfar... ...que se viene el bodeguero, dale toma... ...se viene el bodeguero... ...avanzando en la avenida, rumbo al glorioso... ...canto a San Martín... ...y a la ciudad... ...dioso Carminati... ...cuna de los dioses reyes... ...si no es suyo, ni van a entregar... ...la divina... ...el más grande sigue siendo gris... ...y te saluda jubilosa... ...la hinchada deportiva que... ...cuadro glorioso por sus bravos futbolieros... ...siempre con... ...bajo el cielo del norte... ...ya está el firme... ...entre Mar del Plata... ...soy hincha de Andos y Visto y en la... ...la vallad... ...la vallad... ...y hoy, pues... ...nuevamente la mar la vacuna de todo... ...siempre está... ...presente... ...esta noble y... ...hace muchos años... ...venimos soñando... ...con este momento... Y ya está.